Encontrar un arma o un puñal en el bulto de un alumno ya nos sorprende a los docentes de este país. Sin embargo, ahora están mejor preparados. Desde el año pasado se están capacitando al personal de los centros educativos. Se empezó por los colegios de Limón y San José. Ahora más de mil centros ya están preparados. Aquí nosotros les damos los pasos a los directores y a los maestros de lo que tienen que hacer ellos en ese momento que se encuentren. Lo primero que tienen que hacer es la leve sospecha de que un estudiante tenga un arma es llamar al 911 y también a la policía de proximidad. Desde técnicas para abordar al estudiante hasta cómo cercar una zona para que la fuerza pública intervenga. Según estudios del Ministerio de Educación Pública, en promedio se reportan 439 agresiones diarias en los centros educativos para un total de 88 mil al año. No es un aumento, sino que es parte de la prevención que tiene que trabajar el Ministerio de Educación. Cuando se dan las situaciones, nosotros tenemos que estar preparados para esto. No porque se estén localizando más armas, sino porque las que llegan a las instituciones hay que saber qué hacer en ese momento. Para este año ya están haciendo énfasis en las escuelas, porque entre cuadernos y lapiceros y lápices de color, algunos niños también esconden un arma.